Segunda y definitiva jornada en el Campeonato de Madrid Dobler Senior Femenino... ...que desde ayer se ha venido celebrando en el Club de Campo Villa de Madrid... ...donde jugados 36 hoyos ya conocemos quién es la mejor pareja de la categoría. Con un torneo aún por decidir al comienzo de la jornada... ...donde la diferencia de golpes era muy estrecha... ...había que aprovechar muy bien la ronda de Grimson... ...una suerte de modalidad de golpes alternos... ...en la que las dos jugadoras salen desde el TIC... ...y aquí María Orueta y Carmen Maestre no encontraron resistencia. Con un buen aprovechamiento de las rentas de Four Walls... ...y siete golpes de diferencia sobre Catalina Castillejo y Rocío Ruiz de Velasco... ...María y Carmen se mostraron imparables... ...para acabar con un global de nueve golpes de diferencia sobre sus perseguidoras. En cuanto a la clasificación... ...Handicap Ineso Barrio y Adela Lezama resultaron ganadoras... ...seguidas curiosamente por Carmen y Mercedes Lezama, hermanas de Adela.